Este martes, en La Báscula, las dos caras de la movilización social. Además, ¿la crisis del PRD? ¿Podrá con el paquete el partido emblema de la izquierda? Conozca la opinión de Ricardo Pazcoe, fundador del Sol Azteca. Por cierto, ¿conoce las causas del descontento social? Todo esto y más, en La Báscula. ¡Comenzamos!